Música Estamos acá en el Forum 2019 de Comunicación Interna y el concepto fundamental que queremos transmitir hoy es estrategia. Cómo desde el área de comunicación interna nos hacemos más estratégicos, cómo pensar lo que hacemos de manera estratégica y básicamente es un espacio donde encontrarse, conversar y retroalimentarse. Música 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 Gracias por ver el video.